7 de la mañana con 31 minutos, estamos haciendo hora 7, primer hora 7 de la semana, vamos, levántense con ánimo, vamos a ir a las calles de Santiago. Vamos a ir como siempre con la unidad móvil de hora 7, aquí atrás está, ¿cómo te va Danilo Díaz? Muy buen día. Hola Danilo. ¿Cómo te va Pato, Pía? ¿Qué tal? Muy buenos días, con mucho ánimo y también esta información que vamos a dar a esta hora de la mañana, que es bastante esperanzadora para la gente con discapacidad. Vamos a hablar de un caso que afectó a un joven de 20 años, precisamente Paolo Roni. Él tenía una discapacidad en su brazo, su extremidad derecha y gracias a alumnos de ingeniería de la Universidad Católica, él pudo de alguna manera u otra estar con esta deficiencia y a través de esta prótesis que estamos revisando en las imágenes de hora 7. Vamos a hablar con Constanza Miranda, ella es académica de la ingeniería de la Universidad Católica, ahí pueden ver muchachos en imágenes cómo era esta prótesis cuando le fue entregada a este joven y de alguna manera u otra poder combatir esta deficiencia que tiene él, esta discapacidad en su extremidad. Coméntanos, Constanza, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque es un proyecto en donde la realidad se trae precisamente a estos casos que son bastante, algunos complejos, porque no se pueden desarrollar por sí solos. Hola, buenos días. Bueno, para nosotros es importante que esto es parte de un curso y es parte de una iniciativa de diseño en ingeniería que tiene que ver con la malla nueva de ingeniería de la católica, en que los alumnos con herramientas de diseño en antropología transforman realidades a través de un proceso también que tiene que ver con cómo trabajar con innovación a través de un método y terminar transformando, usando la tecnología, realidades de personas con las que han trabajado durante el semestre. Constanza, estamos viendo una imagen en parte de lo que es esta prótesis, si nos puede comentar. Ahí más o menos están manipulándola. ¿En qué consistía esta prótesis que necesitaba Paolo? Bueno, la verdad es que Paolo en verdad no necesitaba una prótesis, sino que Paolo es parte del equipo, en el sentido de que él siempre vivió con estas malformaciones. Él está súper acostumbrado, él está viviendo una vida normal hoy en día, él incluso está terminando ahora la universidad. Pero para Paolo era importante colaborar con los chicos porque se dio cuenta que muchas de las prótesis que existen hoy en día en Chile requieren amputaciones. Las amputaciones son caras, son traumáticas y los alumnos de nosotros, ocupando la tecnología MakerBot que tenemos nosotros en la universidad, diseñaron una prótesis que era a la medida de estas malformaciones, generando una nueva oportunidad para el desarrollo de prótesis en Chile. Oye, tú me hablaste de los costos, este tiene un costo aproximado de 30 mil pesos, algo que obviamente para la gente que tiene malformaciones, que nace quizá con alguna extremidad, como nació Paolo, quizá a veces la ayuda, acude a algunas instituciones, pero obviamente nunca tiene la realidad, estamos hablando y lo voy a nombrar nuevamente, es bajar a la realidad y también con soluciones concretas para todo ello. El costo es muy barato, cuéntanos por qué también está barato. Bueno, esta prótesis se ha hecho después de hacer bastantes prototipos, se llega a esta prótesis impresa en una MakerBot con ABS, se diseña en el computador, se miden ciertas cosas y se diseña particularmente para la malformación. Esta prótesis tiene un costo alrededor de 30 mil pesos, considerando incluso los gastos del equipo que tiene que diseñar y adaptar una parte de esta prótesis que es modular. Oye, Constanza, no sé si podemos hablar también de esto, una plataforma que ustedes también están implementando, una plataforma web, en donde la gente puede subir en este caso una malformación o cualquier problema que tenga con un video y a través de esto también poder ayudar, conseguir ayuda de externos y ustedes también son como, de cierta manera, los intermediarios, pueden dar la solución. Nosotros somos facilitadores. La gracia de estos alumnos es que ellos trabajan no solamente desde el producto, como nosotros pensamos que en general es el diseño e ingeniería, ellos trabajan desde una plataforma completa, desde un sistema completo. Ellos se dan cuenta que lo que necesitan hacer es unir la oferta con la demanda. Entonces tú, al igual que Kickstarter o Ideame, o otras plataformas de crowdfunding, tú puedes subir tu video, contar tu historia y alguien puede llegar y decir, oye, yo quiero regalarte esta prótesis de 30 mil pesos a ti y nosotros te la hacemos llegar a tu casa. ¿Cuál es la página web para que la gente se pueda ingresar? Bueno, por ahora estamos en un prototipo, pero pueden encontrar más información sobre este proyecto en www.di-lab.cl. Bueno, ahí está Constanza Miranda, de Académica, de Ingeniería, acá en la Universidad Católica. Es una información que es bastante alentadora para la gente que a veces tiene problemas, extremidades con problemas y también para toda la gente que participa de este proyecto. Las felicitaciones, obviamente, porque están logrando resultados muy positivos para toda la gente que necesita esta ayuda para poder vivir hoy en día, muchachos. Sí, muy interesante esta prótesis 3D, un gran aporte a la innovación, por supuesto, de nuestro país y lo reiteramos, di-lab.cl para ahí hacer los aportes pertinentes. Gracias, Danilo.